Amigas y amigos de Somos Ángeles, una lectura relacionada con Cristian Nodal nuevamente y con los posibles embarazos de Casu o de Ángel Aguilar, porque me han pedido nociones que ahorita se está diciendo en todos los medios de comunicación que o es Casu o es Ángel Aguilar la que está embarazada, pero una de las dos están embarazadas, entonces se ha especulado mucho que parece ser que Ángel Aguilar tiene dos semanas de embarazo, pero también parece ser que Casu está embarazada entonces tú en una lectura antes de que ellos terminaran su relación, decías que era probable que existiera este diálogo entre ellos dos, entre Casu y Cristian Nodal, relacionado con tener otro bebé entonces quedamos todos plop y queremos saber qué pasa, claro que sí, vamos a mirar qué sucede qué energía se está dando con respecto a Cristian Nodal, con respecto a Ángel Aguilar, con respecto a Casu frente a los embarazos. En una última lectura que yo hacía relacionada con esta mujer con respecto a Ángel Aguilar yo les decía que ella sí en su tiempo futuro es probable que quede embarazada porque es que además ella ha querido a este hombre desde hace bastante tiempo, así que el hecho de que ella quede embarazada o sea que Ángel Aguilar quede embarazada en el futuro no sería nada raro porque es algo que ella añora, que ella desea y que prácticamente sería la consolidación de un sueño que ella ha tenido con respecto a un hombre al que ella ha querido tener desde hace mucho tiempo entonces vamos a mirar qué pasa, qué sucede, qué acontece ya la pregunta con respecto a que si ellos le eran infiel a Casu, si ellos la traicionaban esa respuesta estuvo dada en el anterior video en el que les decía claramente que sí, que Ángel Aguilar si con Cristian Nodal la estuvieron traicionando a Casu desde un tiempo antes de que ellos dos se separaran vamos a mirar entonces en esta época, en este presente, qué viene como energía vamos a mirar en este hoy, en este ahora entre Cristian Nodal, Ángel Aguilar y Casu qué energía se está moviendo, será que vienen energías de embarazo próximamente será que Casu está embarazada, vamos a mirar a ver si eso pasó yo la verdad en la última lectura no vi acaso con energías de embarazo yo les decía que en el futuro sí veía energías de embarazo para Ángela Aguilar vamos a mirar entonces qué sucede en esta época entre esta trilogía a partir de esta situación tan mediática que se está suscitando en esta época en este ahora, vamos a mirar energías que se están moviendo luego de todo este escándalo a nivel mundial se está diciendo incluso que en Argentina este concierto que viene programado para agosto no se va a estar dando porque la gente le ha dado la espalda a Cristian Nodal incluso algunas personas me dicen, bueno y será que este es el fin de la carrera de Cristian Nodal para nada Cristian Nodal como todas las personas recordemos que para agosto los colores a mí me parece que tiene una voz divina, siempre lo he dicho Cristian Nodal tiene una voz hermosísima la última canción me parecía en la voz a este otro cantante de música regional que yo amo que me encanta, que me gusta mucho y es Karin León así que bueno Cristian Nodal tiene un talento increíble el hecho de que lo estemos leyendo por el tema de las mujeres no significa pues que la carrera de él vaya a echarse a pique aunque si hay cosas que bajo la lupa de la crítica de la imagen pública pues si podrían estarlo por lo menos durante un tiempo poniendo como en una imagen así como medio negativa vamos a mirar que pasa y esto dirigido hacia Argentina vamos a mirar el 8 de oros bueno esta carta del 8 de oros en esta época tiene que ver con una caso que en este presente está trabajando por y para ella y ahorita está dedicada a su música y también está dedicada a su hija no estoy viendo la verdad en esta época ningún embarazo no estoy viendo que Casu esté embarazada la veo muy dirigida, muy atenta, muy comprometida con su carrera que aparece la carrera de la mano de este 8 de oros dibujando un dinero y una abundancia que le queda a ella por parte de su profesión porque pues recordemos que Casu es una persona ya reconocida no solamente en Argentina sino también a nivel latinoamericano el rey de espadas esta carta de el rey de espadas habla sobre un Cristian Nodal que pudiera llegar a tener ciertos inconvenientes ahí sí como dicen algunas malas lenguas o buenas lenguas o bueno algunos periodistas en torno al tema de que si Cristian Nodal va a estar en Argentina veo que hay problemas, hay dificultades el rey de espadas nos habla sobre un hombre que tiene una visión global ahorita y que quiere llegar con su música a todas partes como les digo la última canción que saca él de cabrón y medio si no estoy mal, la canción es buenísima se parece como les digo mucho la voz allí a la de Carín León pero pues la canción buena independientemente de lo que uno pueda pensar de él como ser humano, como hombre como papá, igual tiene una voz y una música muy buena entonces el rey de espadas esta carta del rey de espadas nos habla sobre que él sí tiene una visión ahorita global quiere apuntarle a ser una persona gloriosa en todo el mundo a ser reconocida en todo el mundo pero veo que sí pudiera llegar a tener ciertos problemillas con respecto a Argentina aquí él habla, esta carta que es el rey de espadas habla sobre soluciones, alternativas, estrategias para llegar a Latinoamérica o por lo menos para llegar a países como Argentina en donde pues el afecto no es tanto de una mejor manera aunque veo que por allí por el lado de Argentina sí pudiera llegar a tener repercusiones negativas o sea ahorita tener como situaciones allí de impacto negativo para él en su imagen miremos el 5 de espadas esta carta del 5 de espadas habla sobre un desafío que tiene actualmente ahorita Cristian Nodal con respecto a su carrera y con respecto a su imagen y es el desafío victoria o derrota ahorita lo que está pasando lo puede llevar a la gloria lo que está sucediendo de haber cambiado de pareja de manera tan abrupta o lo puede llevar al fracaso por lo menos temporal de su imagen es decir Cristian Nodal tendremos a un Cristian Nodal para un buen rato pero sí estas cosas que la hace generan cierto retroceso o sea veo que definitivamente puede entrar en una crisis a nivel de imagen Cristian Nodal durante un tiempo sin dejar de ser el artista famoso y mediático que es en esta época porque por ejemplo en México en algunas partes y donde pues sí se ha escuchado es que no está siendo tan popular como la gente lo quisiera sin embargo pues Cristian Nodal seguirá siendo un artista importante pero si hay una crisis con respecto a su reconocimiento con respecto a su fama con respecto al tema artístico es decir que lo que venía siendo algo muy positivo para él con su música pareciera que va a entrar un poquito en cierta pausa sin decir que él no va a seguir siendo el Cristian Nodal importante que es pero esto sí le ha restado puntos por eso esta carta del 5 espadas es tan importante viene una crisis a nivel de imagen para Cristian Nodal una crisis importante a nivel de imagen por eso les digo que él está frente a un desafío y sobre a mirar a ver cómo hace una ruptura de lo convencional frente a la imagen que tiene ahorita que es de rechazo en varias partes no solamente en Argentina incluso allí en México también la reina de espadas esta carta de la reina de espadas es una carta que habla miren ahí aparece Cristian Nodal y luego aparece aquí nuevamente caso la reina de espadas que irónicamente es una persona a pesar de todo lo que está sucediendo una persona fuerte una persona con una visión una visión muy clara sobre lo que quiere en el futuro no veo embarazo veo una mujer que está ahoritica siendo una estupenda mamá está trabajando en lo suyo pero no siento embarazo siento que es una mujer bastante bastante fuerte veo la fuerza de la guerrera o sea como yo les decía a ustedes es probable que en el futuro Cristian Nodal quisiera volver a caso quisiera mirar a ver qué pasó con caso porque caso no le presta caso porque no le da o no le presta ni 5 de atención ni habla de él en medios de comunicación esta es una estrategia que a ella de verdad le va a sentar muy bien en el futuro porque esta fuerza de caso le va a generar en el futuro que Cristian Nodal la busque la carta de la fuerza la carta de la leona de la reina de la selva esta carta de la fuerza para caso tiene que ver con que ella va a buscar en el futuro encontrarse con ese equilibrio con esa fortaleza suficiente para seguir adelante con la niña pero no veo ahorita embarazo para caso tampoco estoy sintiendo como que exista ya un embarazo dirigido a porque lo vería no veo aquí embarazos todavía el embarazo dirigido a Ángela Aguilar vamos a mirar este número 7 de oros esta carta de el 7 de oros tiene que ver con una espera una gestación una pausa tanto para caso con respecto al tema de los hijos como para Ángela Aguilar o sea ella ahorita dice yo si quiero tener un hijo y está gestando está esperando con Cristian Nodal a ver en que momento ellos pudieran tener un bebé pero ella si lo quiere y lo añora yo le decía en una lectura que hablaba sobre o que habla sobre Ángela Aguilar que ella en su momento va a querer tener un hijo con él y es un momento que va a pasar muy rápido o sea en cualquier momento vamos a saber que ella está embarazada no ahorita pero si es probable que en su momento nos den la sorpresa que ella quede embarazada y ahí si más bien en el momento en el que ella quede embarazada se pueda dar que ellos se casen no he visto ahorita en esta lectura como tal el matrimonio pero veo aquí gestación futura veo que hay una pausa o sea veo que hay algo que se está pausando que están esperando el momento justo y necesario para ellos decidir tener un hijo pero esto ya lo han hablado o sea ellos ya han hablado de tener hijos ellos Cristian Nodal está loco también por tener un hijo con Ángela Aguilar porque aquí lo dice esta carta la carta del 7 de oros que como les decía es una carta que habla sobre gestación sobre espera sobre pausa pero esta carta de la gestación significa que ellos si están buscando en el futuro tener un bebé viene el 5 de bastos esta carta del 5 de bastos tiene que ver con un conflicto interior con impulsos es decir con un Cristian Nodal que quiere tener un hijo pero también está en una crisis ahorita de saber y de sentir que Casu está tan comprometida con su hija está tan comprometida con su carrera y no le ha parado ni 5 bolas no ha prestado ni 5 de atención a él es decir no ha salido a medios de comunicación a hablar de su separación mostrándose bastante fuerte y esto lo pueda estar a él debilitando interiormente entonces fíjense que eso de que él está tan infeliz y contento bueno claro que sí él está ahorita apasionado pero esta carta del 5 de bastos tiene que ver con un conflicto interior o sea Cristian Nodal no es el hombre tan tan enamorado y tan feliz que estamos viendo ahorita es un hombre que actúa mucho por impulsividad porque esta carta nos habla sobre impulsos si habla sobre conflicto interior les decía yo hace un ratico y también nos habla sobre creación en la dificultad entonces la relación no salió bien con caso entonces se mete con Ángel Aguilar a ver si por ese lado la cosa fluye pero él no es feliz o sea es una persona muy impulsiva una persona que hace las cosas con impulsividad y después de un tiempo empieza a analizar y dice oiga yo como que me moví muy rápido será él ahorita está viviendo cierto conflicto interior está con Ángel Aguilar pero no lo veo que sea tan 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 así tan feliz aunque cuando sí veo que han hablado de un hijo y que ellos van a querer tener un hijo en el futuro sí lo veo el 6 de oro es esta carta del 6 de oro habla sobre un Cristian Nodal que está ahorita abriendo su chequera abriendo todas las posibilidades a nivel financiero para apoyar de todas las maneras Ángel Aguilar que es hija de una persona que es eminente de ustedes ya saben de Pepe Aguilar que también pues son personas que tienen mucho dinero pero estoy viendo este 6 de oro es como una carta que es la carta de la necesidad del intercambio de la generosidad que tiene Cristian Nodal en este momento con respecto a Ángela de desbordarla de todas las maneras posibles de darle de protegerle y también entendiendo y teniendo aceptación de que ya con caso la cosa está andando mal entonces él dice no pues yo ya veo que por ese lado pues no hay absolutamente nada que hacer esta mujer más fría que un témpano o sea no hay absolutamente nada por ese lado entonces yo me voy a concentrar en Ángel Aguilar sin decirles allí que el hecho de que él se concentre en Ángel Aguilar no signifique que tenga o que esté confrontado con una crisis interior que lo lleven a mostrarse ante Ángela muy feliz y muy contento pero sintiendo dentro de su corazón que algo no quedó totalmente resuelto con respecto a caso por hacer las cosas tan de manera atacada pero ahorita la generosidad se va a estar viendo van a estar viendo ustedes a un Cristian Nodal queriendo darle a Ángela muchísimo a nivel financiero a nivel económico muchos regalos para que ella se sienta bastante amada bastante querida viene el dos de espadas él es una persona muy dual es lo que yo estoy viendo ahorita por energía este dos de espadas esta carta del dos de espadas tiene que ver con una Ángela Aguilar que siempre ha querido estar con Cristian Nodal pero que en esta época y viéndose abocada a los medios de comunicación a como se ha hablado de ella pudiera estar sintiendo una crisis también interior una búsqueda interior un pensamiento individual en donde ella pudiera estar pensando ¿será que me aceleré? ¿será que no? a ella le está afectando en todo caso que se esté hablando de ella de cierta manera o de bastantes formas y lógicamente de manera negativa así que ella sale a decir en una entrevista que está bien que está tranquila que no se ha casado ni nada de esas cosas pero sí veo que en todo caso ella también tiene muchísimo miedo de que esa relación no prospere o sea hay miedo por lado y lado ella quiere que las cosas surjan de la mejor manera con Cristian Nodal Cristian Nodal sale a una relación hay deseos de él de volver a ser feliz de muchas formas él quiere tener nuevamente hijos pero también está confrontado con la realidad de caso y es que ya no es su mujer él no puede tener a las dos al mismo tiempo imagínense es un tema bien complicado el de Cristian Nodal es una persona muy pero muy dual vamos a mirar ella específicamente yo no vi la verdad embarazo por ningún lado vamos a mirar qué va a pasar con Ángela Aguilar y este posible embarazo que está marcando para algunos como alguien como algo que ya viene en camino ¿sí? entonces vamos a mirar qué sucede qué pase qué acontece con este posible embarazo de Ángela Aguilar y si es que ese embarazo se va a estar dando en poco vamos a mirar Ángela Aguilar embarazo energía de bebés en esta época en esta hora la verdad yo estoy sintiendo que ellos están muy contentos muy felices pero también tienen miedo los dos por dentro o sea hay cierta inseguridad hay miedo ella tiene miedo sobre todo Ángela Aguilar en esa carta del dos de espadas ella tiene miedo de perderlo y de perder todo lo que ella ha invertido en tiempo para tenerlo con ella porque yo les decía que lo de ellos es algo que ya viene desde hace un tiempo no es que ellos se conocieron ayer y ya se gustaron hace un mes no eso es algo que ha venido tal vez siendo incluso anterior o en la misma época de Belinda vamos a mirar entonces este posible embarazo se puede estar gestando entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal próximamente será que se da esta posibilidad esta opción de que ellos tengan su bebé como les dije ella puede ser que que embarazada próximamente ella lo lo anhela porque ella siente que él es el amor de su vida ella quiere que así sea bueno que pasa ella intuye ella cree que un hijo de muchas maneras posibles pudiera estarlos uniendo a ellos de todas las formas ella cree que podría ser la esposa perfecta para Cristian Nodal a veces se sube la luz aquí en Bogotá se está haciendo frílogo la luz así bien tenaz miren aquí se ve más clarita esta imagen del padre y la madre ya viejitos ya ancianos y esta carta significaría de muchas maneras posibles que caso quisiera estar toda la vida aquí ahora de hacer muy oscuro que caso quisiera estar toda mira ya están viendo la cartita que caso quisiera estar toda la vida con Cristian Nodal o sea ella está muy comprometida yo la veo y yo lo dije en una primera lectura ella está mucho más comprometida emocional y efectivamente que Cristian Nodal pero yo veo ocultamientos veo que Cristian Nodal va a volver a hacer lo mismo o sea la carta del oculto Cristian Nodal con mentiras Cristian Nodal con cosas que tiene en su corazón con crisis existencial relacionada con capítulos anteriores que él no cierra es que él no cierra capítulos y entra en otro capítulo por eso les decía en una relación pasada con respecto a Belinda ellos dos salieron corriendo la relación fue muy tortugosa finalizando Cristian Nodal salió con heridas abiertas Belinda salió con heridas abiertas y ellos no cerraron ese capítulo entonces aquí vienen dolores vienen cosas vienen sentimientos ocultos todavía Cristian aquí no cierra capítulos del pasado entonces es una confusión tras otra en un momento dado Cristian estando con Ángel Aguilar se va a sentir súper confundido súper confundido con respecto a sus sentimientos y por eso podría estar pasando lo que ha pasado anteriormente en sus anteriores relaciones sin embargo veo que en el futuro si se podría estar hablando de un embarazo de esta chica Ángel Aguilar es decir el éxito ella aquí con la corona puede ser que Ángel Aguilar si corone o sea si logre darle un hijo a Cristian Nodal en el futuro no estoy viendo ahorita como tal no me pinta que esté embarazada ni Casu ni Ángel Aguilar no veo que ninguna de las dos estén embarazadas pero si veo que en el futuro Ángela Aguilar va a querer quedar embarazada de un hombre que es dual de un hombre que un día piensa una cosa que un día piensa otra de un hombre al que le gustan los retos y los retos tienen que ver con tener a la persona que le gusta en su momento enloquecerse por ella y luego como que se apaga todo porque es que estoy viendo esa dualidad miren esta carta esta es una carta que habla sobre esa dualidad sobre un Cristian que tiene ocultamientos una persona que como les decía cierra ciclos no en su totalidad entonces no es una persona que realmente a nivel emocional esté preparada para asumir una relación estable eso es lo que yo estoy viendo veo aquí en esta habilidad que aparece la carta de la purificación de la armonía y ustedes ven que esta carta tiene que ver con una persona con un personaje que está allí como debajo del lodo de un agua turbia o sea eso es lo que pasa con él pero si estoy viendo que puede quedar esta chica Ángela Aguilar esta mujer va a quedar embarazada en el futuro ella lo va a estar buscando va a querer quedar embarazada y de hecho él también él también va a quedar muy encantado de que ella quede embarazada veo que ahorita la relación está fortalecida él quiere darle todos los detalles que les decía que él desea a través del 6 de oros que yo les mostraba generosidad un intercambio grande allí fuertísimo de amor y bueno aquí veo que el origen de esta relación se basó en inseguridades en dualidades en circunstancias en donde no se cierran capítulos para abrirse otros entonces el origen de esta relación viene a convertirse en el mismo final de esta relación que es lo que yo estoy viendo en el futuro que puedan durar dos años o tres años puede que sí pero yo no les veo a ellos tampoco realmente que su relación futura vaya a ser una relación así como muy linda muy bonita prudencia esta carta la prudencia significa que ellos van a estar ocultando inicialmente ciertas cosas que ellos van a estar adelantando en el futuro puede ser el matrimonio puede ser el bebé o el embarazo vamos a mirar si definitivamente en esta época ellos dos ya se casaron será que ellos ya se casaron ya consolidaron esa unión desde el matrimonio vamos a mirar qué pasa qué sucede qué acontece entre cristian nodal y ángela aguilar en esta época pero miren que todo lo que tiene que ver con preguntas de que si ángela aguilar está embarazada o caso está embarazada pues no las estoy viendo en esta época por lo menos en este presente no ahora yo sí les dije en una anterior lectura que yo sí ángela aguilar la veo como muy ilusionada con tener un hijo él sí quiere tener un hijo con todas las novias que tiene entonces pues nada de raro así que miren acá si aparece más marcado el tema de un hijo para Ángela Aguilar como que ella sí va a tener su hijo y la veo a ella mucho más comprometida en la relación la veo muy enamorada súper enamorada ella cree fielmente en que ella podría estar llegando al altar y llegando pues a ser viejita con Cristian Nodal vamos a mirar qué pasa si ellos ya se casaron o si no se han casado y si bueno la relación podría tener una duración como les digo yo la verdad no veo que duren mucho podrían ser lo que pasó con Casu dos años incluso tres hablando pues de que ellos se han querido mucho o que han sentido que son porque si hay un feeling muy grande entre ellos dos no se han casado no veo aquí viene la negación en esta carta no se han casado al día de hoy pues es lo que estoy viendo no se han casado que en Italia los vieron que sí que no pero yo todavía no veo como ese compromiso ya dirigido a como que ya están casados no veo que están esperando y si quieren casarse ella está pidiendo muchísimo de todas maneras casarse con él depende de tiempo depende de circunstancias van a pedir ayuda a otras personas para lograr su cometido que es casarse alguno de los dos va a estar un poco enfermo o va a tener alguna estrés ahí grandísimo pero veo que sí veo que viene un matrimonio para ellos un compromiso grande aquí aparece Ángela Aguilar muy contenta creyendo que eso va a ser realmente definitivo entonces veo al día de hoy que no hay matrimonio veo que al día de hoy no hay bebés pero van a haber bebés para pues lo que estoy viendo ahorita por energía es que van a haber bebés en la relación entre Cristian Nodal por lo menos un bebé ahí viene un bebé en la relación entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar y viene probablemente ese compromiso de matrimonio pero yo la verdad estoy viendo que en el futuro va a volver a repetir la misma historia uno no puede meterse en una relación sin sanar heridas del pasado y ahí vienen heridas abiertas para Cristian Nodal que sería genial sería buenísimo que se terapiara las terapias son importantísimas a mí me encantan los psicólogos y yo pienso que todos los seres humanos en algún momento necesitamos terapiarnos este chico no puedo decir que sea una mala persona o un mal ser humano pero sí es una persona bastante equivocada ahí tenemos lo que hay en este presente en este ahora para Cristian Nodal para Kazú y para Ángela Aguilar y recuerda que si no te has suscrito a mi canal ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas para que me regales un like para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas se hace con inmensísimo amor y con muchísimo respeto para ustedes comunidad divina de Somos Ángeles nos vemos pronto los quiero muchísimo chao y Gracias por ver el video